Un auto veloz, ¿dónde irá ese hombre? Lejos va, como quisiera saber que se siente correr Libre como una gaviota a volar por dos pies Hasta los peces del mar me podrán envidiar Como ese muchacho de blanco que corriendo va Mis dioses, ¿dónde están? ¿Qué es lo que tengo que hacer para un sueño alcanzar? Mis dioses, pido un favor Con fuerza le pruebo que llegue el momento Ansioso, yo espero a la vida que va a comenzar Mi madre ha llevado una vida sencilla y común Mi padre está satisfecho con su posición Nunca han tenido deseos por sobresalir Nunca tuvieron un coche para conducir Un hombre corre por doquier Va a lugares que quiero conocer Un hombre un día vendrá Me llevan ahí muy veloz los dos viacán Viacán Mis dioses, fíjense bien Soy la pequeña timún que salvaron ayer Me tienen que comprender Escuchen mi voz y no me olviden Mis dioses, quiero llegar A ese lugar donde nadie ha llegado jamás Si me han salvado una vez Me tienen que dar una buena razón Y así comprender Porque yo espero La vida que va a comenzar La vida que va a comenzar